Yo me perdí, yo me perdí Cuántos desencaños por una cabeza Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir Pero si un mirado me llega a andar Su boca de fuego otra vez quiero besar Basta de carrera, se acabó la timba Un final rellido yo no vuelvo a ver Pero si algún pingo llega a ser fija un domingo Yo mi juego entero, ¿qué me voy a hacer? Por una cabeza, todas las locuras Su boca que besa, borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa perderse mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Que se quede infinito si la estrella Porque pierda la chompa su inmensidad El negro de tus ojos que no muera Y el cadena de tu piel se queda igual Si me quedara el arco y su belleza O las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin valor Porque me importas tú Y tú, y tú Y solamente tú Y tú, y tú, y tú, y tú Y es que me importas Y tú, y tú Y nadie más que tú Y tú, y tú Y tú, y tú Y tú, y tú Gracias por ver el video.